¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad estamos ya acompañados del ingeniero Jaime Lullo, él es ingeniero economista y es profesor del doctorado de Energética de la Universidad Nacional de Ingeniería, para conversar sobre un tema que consideramos importante y pertinente, que tiene que ver con el asunto de las tarifas eléctricas en nuestro país. Mucho se ha discutido respecto a si las empresas de energía eléctrica cobran las tarifas adecuadas y tienen sus costos inserados respecto al tema de la producción, ¿no es cierto? Incluso hay una decisión que se está tomando en estos días referido precisamente a la posible misión de un decreto supremo para plantear una regulación eléctrica, ¿no es cierto?, que no afecte a las tarifas, pero para hablar sobre ello estamos aquí precisamente para conversar sobre este tema con el ingeniero Lullo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Lullo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a otra mirada. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Bueno, espero que con mi participación se esclarezan algunos aspectos difusos, oscuros o controvertidos en esta problemática. ¿Por qué hay diferentes opiniones y todavía el problema lo veo de que no tiene una luz al final del túnel? ¿Por qué? Porque entran en interacción diferentes aspectos. Un aspecto, por ejemplo, que es el que noto más, es el aspecto teórico, conceptual, académico, o algo no le dicen técnico. Es que los economistas enfocan desde el punto de vista, obviamente, de su formación. Los ingenieros, desde el punto de vista, obviamente, de la ingeniería. Y también, inclusive, están interviniendo complementariamente los especialistas del derecho, de los abogados, en el campo de la energía. Cada uno tiene, como puede ver, su propia visión del problema y su propia receta. Pero lo que ocurre es que para poder, digamos, resolver este problema tiene que uno tener un enfoque con, debido sustento, tomando en cuenta todos estos aspectos. Es el aspecto, digamos, conceptual, digamos, de la problemática, en la cual hay bastante, veo bastantes falencias en las intervenciones, tanto escritas como publicadas, digamos, a través de los medios, digamos, de comunicación. Después hay otro aspecto, el aspecto institucional. El aspecto institucional tiene que tomar en cuenta, además, digamos, del ente, digamos, encargado de la política energética, el Ministerio de Neciminas, el ente regulador, o CINERMIN, y el ente operador, digamos, del sistema o del mercado. Eso es otro, digamos, ámbito que también tiene que tomarse en cuenta. Después, claro, obviamente, el punto de vista de los agentes, como las empresas, las empresas generadoras tienen su propia posición, y las distribuidoras también lo propio, como es desesperarse. Cada uno defiende su propio, digamos, punto de vista y interés empresariales, lo cual es comprensible. Y también ha entrado, como se ve públicamente, en, digamos, contradicción. Ya no hay, digamos, una, como debía ser, una armonía, una complementación, porque todos tienen que ir orientando sus actividades con el fin final. ¿Cuál es el fin final que es, digamos, el propósito, digamos, de toda esta actividad de servicio público? Eso es el usuario final, que somos nosotros. Y obviamente las empresas industriales, los industriales. Pero los millones de, digamos, de usuarios somos los que estamos en el sector presencial, que son, como voy a explicar, son, finalmente, los más afectados, ¿no? Es un poco la, digamos, todos los aristas, todas las aristas y todos los aspectos de la problemática. Y todo hay que tomarlo en cuenta para poder dar una, digamos, opinión y una posible solución que sea permanente en el tiempo, no como lo que está sucediendo a nuestro parche, yo critico en el sentido, a las, digamos, a las normas que regulan el mercado eléctrico. Por ejemplo, la norma que está en este momento, este, en plena discusión, es la declaración del precio del gas. La declaración del precio del gas fue, digamos, dictada en el año 2000, con un decreto, creo, 016-2020, en el que mira, o sea, del ente, digamos, de política, en la cual, digamos, permitía que cada empresa termoeléctrica definiera el precio que iba a apuntar para determinar su costo variable, que es uno de los componentes principales de esta discusión. Y en sobrecerrado, y era supervisado y regulado por los que tienen el mismo. Después ha ido cambiando de que los costos, digamos, esta declaración era auditada, que me parece que era lo que era la intención inicial para que haya una mayor, digamos, como se dice, transparencia y seguridad, digamos, en este, digamos, componente del precio, que es importante, el precio de electricidad. Pero después ha ido, ha cambiado como cinco veces, a lo largo del año 2000, hasta que llegó al 2017 y reventó, como dice, reventó la burbuja, que yo anticipé en enero del 2018, en una entrevista, en otra revista, que iba, el mercado eléctrico, digamos, estaba por implosionar, como decía, o sea, está en riesgo, y justamente se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido porque en este momento, digamos, hasta los mismos, digamos, responsables de los 100.000 y el operador, los sistemas reconocen que se ha perdido, digamos, el objetivo central de tener un mercado eficiente, o sea, un diseño de mercado eficiente. ¿Y por qué este sinceramiento o esta implosión del mercado se ha generado de esta forma? ¿Y por qué no ha habido un control adecuado por parte de Ocinesmin, por ejemplo, para que las empresas generadoras sinceren el costo de la producción de energía a través, por ejemplo, del uso del gas natural? Muy buena pregunta. ¿Sabe cuál? Entonces, entramos ahora al aspecto de fondo, como se dice, digamos, decimos los que somos, digamos, investigadores, digamos, académicos en el tema energético, los fundamentos. El problema está en los fundamentos. Mire, ¿qué es lo que sucede? Lo que están viendo es, en este momento, principalmente, están enfocándose en la problemática del mercado eléctrico, como es, como es comprensible, digamos, que, digamos, todos sentimos su efecto a través de la facturación, y las empresas. Pero, sin embargo, existe un mercado del gas, gas natural. Entonces, ese mercado del gas natural interactúa con el mercado de electricidad a través del suministro de combustible, de las termoeléctricas, que son justamente las que, en este momento, tienen más del 50% de la capacidad instalada del país. Y si falla, digamos, este único gasoducto que viene de Camisea Lima, entonces la seguridad energética se ha puesto a buscar el riesgo. Y eso tiene responsabilidad los entes responsables del sector de la energía, tanto el de política, regulación y operación. Eso no lo han previsto. Pero, en fin, ¿qué es lo que sucede? De que ambos mercados tienen operadores independientes. En otras palabras, en términos reales, cada mercado ha estado operando como si no existiera el otro. Sin embargo, físicamente, están interactuados. Porque si las termoeléctricas no tienen gas, no funcionan. O sea, el mercado eléctrico no funciona. O sea, se han vuelto interdependientes. Sin embargo, en la práctica, tienen operaciones diferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Y ahí empieza el problema de fondo. Lo que ha sucedido es de que el mercado del gas ha estado independientemente de los consumidores y el consumo principal siempre ha sido el mercado eléctrico a través de la generadora. O sea, ha hecho un negocio y además, como es un monopolio, ha impuesto un contrato take-off pay a uno de los consumidores mayores, que eran las generadoras termoeléctricas. Con, digamos, la facilidad y la ventaja de tener un precio regulado y para mí era un subsidio implícito, un precio del gas mucho menor que el, digamos, el precio internacional. Entonces, era un acuerdo que para las termoeléctricas era, digamos, atractivo. Y, efectivamente, pues, ellos asumieron, era, inclusive, es un acuerdo entre privados. Independiente del mercado eléctrico, cada un, cada parte, el cliente que en ese momento era, en ese momento, eran las generadoras y el consorrio Camitea, que además tiene también, digamos, participación en el transporte del gas. O sea, le impusieron, no le impusieron, sino le propusieron un, digamos, digamos, un contrato de ese tipo. Para que, digamos, en forma, digamos, del negocio privado, que el privado está de acuerdo, entonces, finalmente, se firmaba efectivamente. En esas circunstancias, que es lo que sucedió, del que firmaron ese acuerdo y pensando de que la demanda eléctrica iba a ir al mismo ritmo de crecimiento. Pero la economía, o sea, la demanda eléctrica es el mejor indicador de la marcha de la economía. Es decir, la economía iba bajando, la demanda eléctrica ha ido bajando. Por lo tanto, el negocio fue, digamos, este acuerdo ha ido funcionando muy bien varios años, hasta hace unos 4 o 5 años, en la cual se sintió que la demanda iba bajando y entraron otros factores, además, a competir en el mercado. Entonces, lo que ocurre es que el negocio inicial, que lanzaron con el take-off pay, ya iba siendo cada vez más complicado. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurrió a los asesores técnicos de las empresas que estaban viendo que su rentabilidad iba bajando? He de que asumir que el costo del gas con el take-off pay, porque ahí le ponían un monto mínimo, o sea, un monto fijo prácticamente, que tenían, así no lo consumieran, lo iban a pagar. Entonces, eso lo han simulado como si fuera un costo fijo. Pero realmente, eso ha sido, digamos, a costo y riesgo de la empresa. O sea, hacer empresa es riesgo. Entonces, asumieron ese riesgo y ha pasado el tiempo, entonces ya las condiciones, digamos, de esta, digamos, transacción entre privados ya no les convenía, no era tan rentable. Por lo tanto, sus asesores técnicos cometiendo otro error, ya hay error conceptual, consideran que el costo, digamos, vinculado al take-off pay es un costo fijo, que es un poco, que es un costo fijo con el mercado de gas. Eso no se puede trasladar al mercado de electricidad. ¿Por qué? Porque el mercado de electricidad está conceptuado, inclusive por la ley de, digamos, la ley de concesiones eléctricas, y el concepto, digamos, es marginalista. Es, digamos, es una economía, siempre una economía marginalista. Por lo tanto, uno no puede hacer lo que quieren, digamos, hacer pasar, yo diría, como un contrabando técnico, asumiendo que el costo del gas es un costo fijo. ¿Por qué? Y eso se traduce en un absurdo desde el punto de vista de la teoría marginalista y de los especialistas, reales especialistas del mercado eléctrico, en el absurdo siguiente. ¿Saben, digamos, en qué se, digamos, se traduce? ¿En qué? Según la teoría de los marginalistas, el despacho se hace en forma progresiva. Primero se despacha la planta que tiene menos costo marginal, que generalmente, internacionalmente y tradicionalmente, han sido las hidroeléctricas. Porque parece que las hidroeléctricas se le llaman plantas de base, porque cubren, o sea, cubren todas las 24 horas de la producción, porque son las que tienen menores costos, digamos, variables. Y de ahí van subiendo, digamos, hasta llegar, digamos, a la demanda media, en la cual, si entran, deberían entrar las que tienen costos variables mayores, que son las de gas natural. Pero, sin embargo, con este concepto de que el costo del gas con el contrato Telgo Pay, es costo fijo. Eso es costo fijo para el mercado del gas. Pero no para, no, es un error conceptual. Y, digamos, la consecuencia, la consecuencia, digamos, la estamos, digamos, viendo, digamos, en estos momentos, de que las plantas termoeléctricas también están despachando. Igual, o sea, la tecnología, la tecnología de la producción termoeléctrica de gas y se despacha igual que una hidroeléctrica, lo que es un absurdo desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería eléctrica y de la economía nacionalista. Finalmente, Ingeniero Lullo, luego de esta explicación, la pregunta que todos nos hacemos respecto a este tema es, ¿vamos a vernos afectados los usuarios finales con este tema, con el sinceramiento de costos, con la dación de este decreto supremo que va a regular el tema de que ya no haya costos declarados por las empresas cercanos a cero? ¿Nos van a aumentar los precios del costo de las tarifas de energía eléctrica? ¿Va a haber algún perjuicio, perdón, a los usuarios finales de la energía eléctrica en el país con este tipo de decisiones? Muy buena pregunta. Ahora, le explico. Para los millones de usuarios, sobre todo los residenciales, no les va a afectar. Le explico por qué. Porque realmente los usuarios residenciales, los millones, digamos, de usuarios residenciales, tienen prácticamente, está fijada su tarifa por las licitaciones de, digamos, de las subastas de energía que tienen permanencia hasta 10, 15 años. O sea, en otras palabras, de ahí, digamos, se define un precio firme, que le llaman, que se mantiene en el tiempo. Eso ha afectado, ha afectado a los usuarios residenciales principalmente y ha beneficiado, paradójicamente, a los grandes consumidores, digamos, de la electricidad, como son las mineras. Las mineras son los que, en el mercado libre, ahí es donde se ha caído el costo marginal, es donde negocian la minera, como las mineras y los grandes consumidores, directamente con los generadores. Y ahí, digamos, ahí, digamos, se transa en función del precio marginal. El precio, digamos, marginal en el mercado libre es, en este momento, como cinco veces menor que el precio de barra que pagamos nosotros. El precio de barra que pagamos nosotros, los consumidores regulados, que le llaman, que nosotros somos los regulados, pagamos cinco veces más. O sea, a lo mejor, el valor de eso, son cinco veces más que el valor del costo marginal con lo cual transan en el mercado libre los grandes usuarios. Otra palabra, alguien pierde ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, obviamente, por resultado, nosotros, en la práctica, estamos subvencionando a la gran empresa, paradójicamente. Ese es el fondo del asunto. Nadie lo ha dicho de esa manera porque comprenden una parte del problema. Entonces, la idea es que con esto ya las grandes empresas se alineen al tema de los pagos y que no nos veamos afectados. es decir, lo que van a ser, digamos, afectadas son las grandes empresas porque cuando se insere el precio, el precio va a ser mayor por el costo marginal. Entendido. O sea, realmente, en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que los altos funcionarios de los entes de política, de regulación y de operación han estado favoreciendo en la práctica, no sé si queriendo o sin conocerlo, a la gran empresa. Realmente, en el fondo es así. Y a las termoeléctricas, porque toda la política, digamos, que se ha ido aplicando ha sido para hacia la producción mayor, mayor de las, digamos, en base del gas natural. Por eso es que en Chilca ya hay más del 50% de instalación en un solo en la otra ocasión del Perú. ¿Cómo se puede haber, digamos, concentrado más del 50% de la capacidad de producción de electricidad del Perú? Ese es un... Y depende de un solo gasoauto. Y si ese gasoauto hay un sabotaje, entonces se cae la economía del país y un impacto es bien grande. Entonces, no ha habido una política que sea de descentralización, de real seguridad energética. por ejemplo, este nodo energético del sur. Este nodo energético del sur está... No produce, o sea, ganas sin producir. Y sabe quiénes pagan, digamos, ellos tienen como le llaman el mecanismo de ingreso garantizado. O sea, así no producen, ellos están como en stand-by. Producen si es que hay una demanda del sistema. ¿Sabe quién paga ese proyecto y la remuneración en ese proyecto? O sea, ganan sin producir a stand-by. Provoca o no provoca, ganan lo mismo. O sea, eso se llama el inquieto garantizado, que eso lo ha hecho aquí en Minas el año 2012. ¿Sabe quién paga ese consumo, entre comillas, quién remunera a los no energéticos del sur? Nadie lo ha dicho. Nosotros. Se cuenta, eso está cargado en la tarifa, está cargado en la tarifa, digamos, de qué paga el usuario residencial del Perú. Claro, aparece como un subsidio ahí que nosotros pagamos. ¿Cuál es el mecanismo? De los peajes, llamados, o sea, en los peajes de transmisión han incluido cómo financiar el nuevo energético del sur, el fondo de inclusión, digamos, energética, la seguridad y todo lo han cargado ahí. ¿Y eso se lo cargan a quién? Al usuario final. Muy bien. Ahora se da cuenta dónde está la... Sí, sin duda, sin duda alguna es un tema que va a seguir generando polémica y que esperemos finalmente logre una aclaración importante. Ingeniero Lullo, le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por conversar con nosotros sobre este tema, queda mucho todavía que analizar y seguramente lo conversaremos cuando ya se publique este decreto supremo y veamos qué reacciones se generan también en las empresas respecto a ese tema. De adelanto, he visto el proyecto del decreto supremo, lo único que ha hecho el ministerio para resolver entre comillas de este problema es darle plazo al operador del sistema para que haga una propuesta de ahí y esa propuesta la tiene que revisar el regulador y de ahí pasa el ministerio. O sea, se están dando medio año masa, año medio más para que den y todavía eso tiene que ser en consulta a los agentes del sistema. No sé qué solución, la única solución le digo, ya le adelanto, es que el diseño del mercado peruano es un rascatello y realmente hay mucha intervención, o sea, el concepto central es, digamos, el libre mercado, la libre competencia, pero con tantas intervenciones, tanto, digamos, del ente político, el ente operador y las omisiones del ente regulador, se han hecho, digamos, tantos parches que realmente por todo sitio, más bien, yo diría, tantas perforaciones que por todo sitio están haciendo agua. O sea, la única forma de resolver esos problemas es verlos en forma integral y rediseñar el mercado eléctrico peruano. Ahora, en el programa que yo estoy a cargo ahí en la UNI, hemos hecho investigaciones en las cuales hay una propuesta para el rediseño del mercado eléctrico peruano y también una demostración de todo lo que les he comentado ahora con base científica de que el mercado peruano, digamos, no es un mercado, digamos, digamos, que funciona con la libre competencia y también está completamente, digamos, maniatado por el punto de vista de operación y afecta a todos pues porque la eficiencia digamos, genera perdedores y ganadores y obviamente genera un descontento general de la mayoría de la población. Y bien, ya saben, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas como siempre en nuestra página web www.otramirada.p nos encuentra también en redes sociales como Otra Mirada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!